¡Ace! 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 Vecina, saque el ladrillo de Vladi una vez. Este, pollo, pollito, no quieres comprar un regalo a tu viejito, pollito. No, 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 no atraques, no atraques, no atraques, tranquilízate, tranquilo, tranquilo, pollo, tranquilo, carajo, tranquilo, pollo, escúchame. No hagas eso, tranquilo, pollo, pollo, tranquilo, pollo, no, 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 tú nunca le has dado plata a tu viejo por el día del padre, tú le has dado cariño, le has dado amor, no te vayas, pollo, por favor, no me hagas eso. Acuérdate cuando eras de Vito, te poníamos un poco para calentarte y para darte cariño, ¿te acuerdas cuando estabas con el moquillo? ¿Te acuerdas cuando estabas con el moquillo? Vecina, vecina, creo que lo estamos perdiendo aquí al labia. Ay, tiene razón. Saque el otro ladrillo, pero el otro ladrillo que sea en euros, ¿eh? ¿Euros? En euros. Pollo, aquí tienes maíz hasta para tu quinta generación, pollo, mira. ¡Pollo! ¡No te vayas, pollo, carajo! ¡Pollo, tranquilo, no te vayas, pollo! ¡No me hagas eso, pollo! ¡Pollo, ven acá, pollo, escúchame, escúchame un momento! ¡Nosotros te hemos dado cariño, toda la vida te hemos tenido, te hemos acurrucado, pollo! ¿Te acuerdas cuando estabas con frío enfermo? Te pusimos al lado del primo para que te calientes, para que revidas, pollo. ¡Esa pinta cochila no te va a vender! ¡Esa es implacable! ¡Saca el lingote que me sobró ella en la cocha! ¡Pollito, pollito, un lingote, Dios! ¡No, no, 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 pollo, no, no hagas eso! ¡No, pollo, pollo, no, 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 pollo, no, pollo, no, pollo, no, pollo, no te vayas, no te vayas, pollo, no te vayas, no. ¡No hagas eso! ¡La plata no tiene que ver nada! a tus padres, dale cariño el día del padre a tus gallos, dale pollo, venga, pollo acuérdate, tu cuñado tu cuñado pollo acuérdate, tu cuñado cabre y pollo pollo, dices, te gusta el ingote te gusta el oro quieres el ingote si, muchachos, vuélvanlo como camote ahí viene el presidente la sociedad protectora de animales no me escuchan gracias a Dios aquí está el señor Otocun bueno, buenas tardes han destrozado un pobre pollo diga una cosa, ¿quiénes son ustedes para que mataste a ese pobre animal ese pobre, pobre ave ay, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú para que vengas a sacar cara? oye, escuchame es el presidente de la sociedad protectora de animales animal escuchaste, soy el el nombre mío escuchaste ¿qué ven? son ustedes acá estoy, acá estoy yo para pasar a ese pollo acá estoy yo primera vez que veo un chancho que saca cara por un chancho ¿y qué va a pasar? soy atrevido soy atrevido, ¿y qué? eres malcriado soy malcriado, ¿y qué? eres basura para dar para herirme, mi honor, estúpido gracias ah, gracias a Dios ¿de qué? que saca la oreja como, como pese esa mierda que saca la oreja si no yo hubiera estado y lo hubiera hecho pedacitos a todos ustedes ¿a los otros? a todos ustedes ya saben esos pedacos de cocino pedazo de basura señor Otomón ahora más déjame mierda señor, su presión su presión, su presión ya, tranquilo tranquilo, por favor, qué barbaridad oye, increíble desaparecieron estas basuras, oye se fueron todos ¿cómo hizo, señor Otocunz? fuerza mando autoritarismo ya, eso lo va a pasar muy bien, me parece muy bien eso es lo que faltará eso es lo que no va a faltar nunca acá yo le entiendo que alguien nos defienda por fin llegó un hombre por fin llegó un hombre así que fuerza, mando, ¿no? autoritarismo que somos una porquería que nuestros viejos no sirven para nada que a su viejo le regalan hila que somos una costra y ahora ¿qué nos pueden decir antes de morir? corra por su vida